Bienvenidos a Estilocracia, recuerden que este es su canal en donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En esta ocasión les voy a contar un poco acerca de la historia de los tenis Puma. Es una historia interesante, son historias que generan entusiasmo porque la gente que los creó, los creó durante épocas en que fueron muy duras las condiciones en general, durante las guerras, las guerras mundiales, colapsos económicos graves, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esta gente nunca se arredró, nunca se echó para atrás y decidió seguir adelante investigando, invirtiendo e inventando cosas como por ejemplo los tenis Puma. En el año de 1936, Jesse Owens ganó cuatro medallas en los Juegos Olímpicos en Berlín usando unos spines de los hermanos Dassler. Se rompieron varios récords en esa olimpiada con esos zapatos y así nacía la historia de Puma. Pero no fue sino hasta 1948 que se separaron los hermanos Dassler por una controversia y Rudolf Dassler funda Puma, lanzando los Puma Eiton. Y muchos futbolistas de la selección alemana los utilizaron en el Mundial de 1950. En 1957 crean el logo de la marca y su tipografía y en el 1958 las tres tiras que caracterizan a sus zapatos, tiras que originalmente se hicieron para estabilizar el pie adentro del zapato, fueron finalmente un logo. Y para ese año el equipo alemán llegó a final calzando los paradigmáticos Tacos Puma. En 1960 alcanzaron más fama gracias a Armin Harp. Armin Harp ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y en los 100 metros planos y en el mismo año se logró una nueva técnica de vulcanización que permitió manufacturar zapatos deportivos con una suela que les brindaba mucho más soporte. En 1962, durante el Mundial, Pelé calza unos Puma y gana la Copa Mundial. La marca se va al cielo. En la misma década lanzaron unos tenis para atletismo que finalmente fueron prohibidos. Y fueron prohibidos porque tenían varias tiras con spikes que desde entonces fueron una revolución. En los 70's lanzan los Puma King, que es celebrando la relación del rey Pelé con la marca. Durante ese Mundial Brasil gana su tercera Copa del Mundo y Pelé es nombrado el mejor jugador del torneo. Todos los fanáticos del soccer querían usar los mismos zapatos que usaba el rey, los Puma King. A finales de la década lanzan el logo que hoy todos conocemos, que es el Puma, a contraluz, saltando sobre el logotipo. Pocos cambios se han hecho desde entonces al logo. En los 80's, otra gran estrella del fútbol comienza a calzar Puma, Diego Armando Maradona. Los Puma Torero son utilizados por la estrella albiceleste, un zapato diseñado por el propio Rudolf Dassler y equipado con el flexible Duoflex. Duoflex era una suela con solo dos puntos de ensamble. En esa misma década, otras estrellas de otros deportes empezaron a calzar Puma. Tal es el caso del legendario Boris Becker, quien ganó Wimbledon en 1985, quien también utilizaba una raqueta Puma. Martina Navratilova también calzó Puma a finales de la década. En México, los Pumas se volvieron todavía más famosos cuando Maradona anotó el famoso gol del siglo, portándolos en México 86. Calzaba a los renombrados Puma Kings. Lothar Matthews también usó Puma en Italia 90, y era claro que los campeones de soccer usaban tenis Puma. Fuera del soccer, Puma llegó al público masivo con su sistema de agujetas de disco, la cual lanzaron en los 90. Esta permitía abrocharse las agujetas de una manera mucho más sencilla. Y así, la marca se convierte en un producto fashionista. Ya en 1996, Winford Christie utilizó unos lentes de contacto con el logo de la marca y la fotografía se volvió viral. A finales de la década, ya eran un producto fashionista. Lanzaron los tenis para el mercado urbano en colaboración con el diseñador Gil Snyder. La estrategia era interpretar los zapatos de soccer como los King y los Easy Rider para un mercado urbano. La apoteosis de esta fusión entre zapato deportivo y fashionista se logró con los galardonados Puma Monstro en 1999. Figuras fashionistas como Madonna empezaron a decantarse por la marca. Y el resto ya es historia. Fue precisamente la estrategia de crear tenis con diseños de zapatos deportivos especializados, pero con un toque fashion, lo que los ha llevado a los grandes mercados. Hoy, Puma vende más de 4 billones de euros al año alrededor del mundo. Sus zapatos son calzados por estrellas del deporte, pero también por íconos de la moda como Rihanna o Selena Gomez. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la historia de tenis Puma. Que adquieran su tenis Puma dentro de poco. Y les agradezco muchísimo su atención recordándoles darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.